Y feliz día para ella y para ti Javi, nuestro vigilante del tiempo, ¿cómo amaneces? Saludos mis amigos del tiempo, a todos buenos días, feliz miércoles, miércoles no, si, si no me equivoco. Sí. Aquí estamos, dice Malini. También una dura noche para ti Javi. Oiga, algas, algas en las playas, no muchas, pero un poco más hacia arriba, es que la marea está baja. Es lo que se espera también en esta barra. Es mucho más, una invasión de algas. Toneladas de algas. Y sobre todo en el verano. Javi, estabas leyendo de una isla de algas que se aproxima a las costas del Caribe Mexicano. Ahí estamos. La Florida de 5 mil millas. Estaremos abundando en el tema más adelante. Desagradable esto realmente, el olor, los efectos en las playas, en fin. Pero ahora lo importante, Gorgito, y vámonos para Miami, es el oleaje y las resacas extremas que tenemos allá afuera. Y fueron imágenes en vivo en Noticias 23 mostrando ese elevado peligro de resacas que hoy crece aún más, con 70 grados en Miami, que usted dice, bueno, no está tan fresco, pero siempre hace el interior. Hay valores sobre 67 en Hialeah y también en Kenda. Las temperaturas seguirán bajando un poquitico más hasta este tardío amanecer poshorario de verano, justo a las 7 de la mañana, sobre unos 65 grados hacia el interior. Si es frío lento o frío lenta, saque un abrigo. Después a las 8 o 9 de la mañana se lo puede quitar el día agradable, realmente con cielos parcialmente nublados. Y muy poquita posibilidad de chubascos dentro del viento que estará soplando más fuerte del nordeste. Hay frío en el norte del estado con 42 grados en Jacksonville. Y indudablemente este aire más fresco estaría llegando a nosotros durante las próximas horas. No va a ser mucho frío, pero los amaneceres y las noches sí con temperaturas agradables. Lo importante es el viento hacia la costa, eleva el peligro de resacas. Y también ha quedado cierta humedad en el aire, patrocinando un 20% de chubascos, principalmente durante el periodo de la tarde. La tarde definitivamente es aquí la posibilidad de lluvia con cielos mayormente nublados y algo de humedad. Y ya para las 3 de la tarde algunos nublados llegando a nosotros hoy con máximas. Felizmente tan solo en los 74, la noche muy fresquita para acá. Pronóstico para los próximos días y un vistazo atrevido al fin de semana que promete ser húmedo y lluvioso. Siempre más adelante en Noticias 23 donde estamos vigilantes del tiempo. Gracias por ver el video.